La aprobación en el Senado de las leyes secundarias en materia electoral abre la puerta a elecciones de Estado y pone en riesgo la misma elección del año 2024, la presidencial. Además, podría tener consecuencias económicas al ahuyentar las inversiones. Vamos a platicar con el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Qué gusto saludarte. Igualmente, también te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes, José. José, ¿por qué estas reformas a la legislación electoral pueden tener implicaciones económicas? Sí, bueno, en primera instancia yo diría que hay que recordar que la reforma constitucional en materia electoral afortunadamente fue rechazada porque esta reforma realmente presentaba un riesgo a las elecciones. Sin embargo, el hecho de que en nuestro país la Constitución tenga que ser cambiada con una mayoría calificada, dos terceras partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, más la mitad, más uno de los congresos estatales, no nos parece que y no podemos permitir que se aprueben leyes secundarias que vayan en contra de la Constitución. En ese sentido, el que algunas de estas acciones que van en contra de la Constitución se cambiaran, pero no todas, pues deja en estas leyes secundarias precisamente el efecto de que va a afectar en la organización de las elecciones. La estructura operativa del INE es algo que ha funcionado. Hemos visto cómo en las elecciones, por ejemplo, el año pasado en las elecciones intermedias elegimos 20 mil puestos entre los diputados federales, diputados estatales, gobernadores, presidentes municipales, en medio de una pandemia y la estructura del INE nos demostró que sabe cómo organizar a los las elecciones, cómo capacitar a los ciudadanos para ser funcionarios de casilla. Es algo que es importante resaltar y mantener si queremos que la democracia siga avanzando. Hace más de tres décadas, Darío Rogelio, decidimos en este país que queríamos democracia, fue cuando se ciudadanizó el IFE, Instituto Federal Electoral, hoy INE, y hemos tenido pues tres elecciones presidenciales que han ganado tres distintos partidos políticos y esta transición ha sido en paz, así es como queremos que siga siendo, por eso es importante mantener esta estructura que tiene el INE. ¿Por qué genera esta incertidumbre en la parte económica? Porque muchas de las inversiones que pueden venir a nuestro país de por sí están detenidas por la incertidumbre debido a esta solicitud de consulta del gobierno de los Estados Unidos y del gobierno del Canadá para saber si vamos a cumplir lo que firmamos en el T-MEC de dar condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses con respecto a las empresas mexicanas, que es lo que firmamos en el T-MEC, pero después se aprobó la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad. Hay una segunda incertidumbre que tiene que ver con la creciente inseguridad y por si esto fuera poco, ahora la incertidumbre es si México va a seguir siendo un país democrático en donde esta democracia vaya avanzando o simplemente será un país en donde haya estas elecciones de Estado. Es por eso el que establecemos la importancia de que pues no se acepten estas leyes precisamente en las partes que van en contra de lo que establece nuestra Constitución. Sí, por supuesto, José. Elecciones confiables en los últimos años pues permitieron alejar temas como las crisis de fin de sexenio, crisis económicas, financieras que pues pauperizaron a muchas familias, destruyeron empresas. ¿De avanzar esto en el Congreso o en la Suprema Corte estaríamos de nueva cuenta ante ese riesgo? Sí, bueno, primero habrá que esperar ahora será el Senado en febrero que reciba la minuta por parte de la Cámara de Diputados para poderse aprobar estas leyes y en su momento publicarlas y entonces es cuando pueden entrar estas acciones de inconstitucionalidad, igual que las controversias constitucionales y esto eventualmente llegará a la Suprema Corte de Justicia. Ahí confiamos en que los ministros de la Corte hagan valer la Constitución. Tenemos que ser un país de Estado de Derecho en donde no haya ninguna ley que esté por arriba de la Constitución porque esto es lo que da certidumbre jurídica precisamente para la inversión, que es lo que requerimos. Recordemos que somos el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel de la economía previo a la pandemia. Caímos 8,5% en el 2020, el rebote el año pasado fue del 5%, este año podemos cerrar con un 3%, entonces hasta el próximo año que recuperemos este nivel de la economía hay grandes inversiones que pueden llegar al país que ahorita están detenidas precisamente por esta incertidumbre. Es importante que estas se resuelvan para que las inversiones lleguen a nuestro país y con esto se reactive la economía. Entonces, por lo que dices, José, esta discusión todavía va para largo, ¿no? Sí, es correcto. Finalmente, como cerró el periodo de sesiones anoche a las 12 de la noche, cuando se envió de la Cámara de Senadores de regreso a la minuta a la Cámara de Diputados, le hicieron una modificación que tiene que ver con esta cláusula de la vida eterna, ¿no? Que los partidos como el PT y el Verde pudieran recibir votos por parte de Morena para mantener su registro. Esta parte se quitó en la minuta y es por eso que tiene que regresar al Senado, sin embargo, ya no hubo tiempo de hacerlo antes de las 12 de la noche. Se tendría que convocar un periodo extraordinario, sin embargo, no tienen los votos para convocar un periodo extraordinario, y todo será hasta el periodo ordinario de febrero en que se retome. Esto quiere decir que estas leyes no pueden ser promulgadas hasta que no se complete el proceso legislativo, y en su momento habrá la intervención del Poder Judicial y eventualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. José, ¿y qué tanto en este proceso se ha dañado la imagen del Congreso? Ellos dan el juramento de cumplir la Constitución, las leyes, y pues están haciendo lo contrario. Sí, digamos, es preocupante, como se aprobaron leyes, en principio la ley de la industria eléctrica, luego la ley de hidrocarburos, luego esa extensión del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte, la ley de telecomunicaciones que nos obligaba a entregar los biométricos a las empresas de telefonía celular que ven contra los derechos humanos que guardan nuestra Constitución. Por eso es importante que en su momento el Poder Judicial haya suspendido estas leyes, todas finalmente, excepto la ley de la industria eléctrica, que recordarán que a pesar de que siete de los once ministros consideran que es inconstitucional, se requerían ocho votos para suspender la ley, esa ley sigue vigente, pero también los amparos, que de hecho esa es la ley que precisamente tiene sobre la mesa la solicitud de consulta por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. Bien, pues José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Doctor, muchas gracias. Darío Rogelio, un saludo para ustedes y para todos. Gracias.